Pero no me puedo quedar quieto. Entonces, siempre estoy haciendo cosas nuevas. Y como mamo todo, pues yo hago de todo, ¿verdad? Podría estar haciendo música, podría estar haciendo un podcast, podría estar haciendo videos, podría estar haciendo un libro. Estar en un programa de televisión. Lo que sea, güey. Mientras no me quede quieto, está bien. O sea, eso para mí está de la verga. O sea, ya cuando estás quieto, güey, es porque algo estás haciendo mal, güey. Sí, yo no sé cómo hay gente que no tiene ninguna afición como fuera de su trabajo. O sea, hace poquito comenté que hicimos un festival de comedia hace poco. Por eso tenía unas marcas ahí en el piso, en la sala. Sí, sí. Y la persona que estaba conmigo en el equipo de producción se llama Ángel. Y él me dijo que, güey, son NPCs esos vatos. O sea, esa gente son NPCs. O sea, tienen respuestas programadas. Su vida solamente se va a hacer dormir al trabajo, ver series o algo así. Y ya. Y ni siquiera te pueden platicar de series que les gustan porque ven las series que están en el momento. No tienen ni siquiera un nicho específico. Y es como... O sea, no puedo coincidir que nada en esta vida te apasione fuerte tu trabajo. Sí, sí, sí. Sí, hay gente... Y ni siquiera su trabajo es como... O sea, ya es protocolo. Está muy cabrón, güey, ese pedo. Está muy cabrón. Y está muy cabrón cómo puedes, por ejemplo... Si tienes un amigo así de esa categoría... De esa categoría, NPC... Sí. Ya hasta sabes lo que le puedes regalar, güey. O lo que... ¿Sabes? O sea... Aquí están unos monitos de Game of Thrones 10. ¡Ah, no mames! ¡Mi serie favorita! Ok, güey. ¿Sabes? O sea, como que... Me mama, no sé, güey. The Big Bang Theory. ¿Sabes? Me mama Friends. Me mama Friends. Y ya les regala su... Su taza de Perk... No sé qué verga. ¿Café? ¿Cómo se llama? Sí. Sí se llama así, ¿no? Central Perk. Central Perk, algo así. Y el Darío Enojados. Mira, ¿ves? El NPC2. Ahí está. Güey, pero no está mal. O sea, te puede gustar Friends. Para ti está bien. No, no. Te puede gustar Friends y está bien. Sí, claro. Pero, cuando te gusta Friends como parte de ese protocolo o de ese pinche... De esa programación ya, güey. Está culero, güey. O sea, no está chido. Porque en realidad no te gusta Friends. Te gusta el mame básico de Friends. Te gusta que a la gente le guste Friends. Exactamente. No es como que, ah, me gusta Friends porque esto y esto y eso. Sino, me gusta porque está chido. Y ya, güey. Y ahí ya valió madre. Es muy diferente con la gente que sí le gusta Friends y que sabe datos. Y te puede aventar una TV y todo. Exactamente, exactamente. Estudió la vida de los actores incluso. Que nunca me ha pasado yo investigar la vida de los actores. No, ni a mí tampoco. Con cualquier serie. Es como... No, 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 no. Es su chamba, ¿no? Claro, claro, claro. Obviamente, si ves un patrón de un actor que te gusta, como Jim Carrey, por ejemplo. Que a mí me gusta y se me hace muy versátil. Y, pues, también el hecho de que haya hecho comedia me hace como admirar demasiado lo que hace. También las cosas que he visto que la gente reacciona a... Cuando hizo el Grinch, por ejemplo. Que, pues, la gente pensaba que era maquillaje lo del Grinch. Y hace la cara del Grinch. Y la gente dice, no mames, ¿qué puede ser la cara del Grinch sin maquillaje? Yo creía que era maquillaje. O sea, son cosas que admiras, pero no se relacionan directamente con... Voy a investigar su vida detrás de todo esto. Sí, claro, 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 claro. Y sobre todo Jim Carrey, güey, que está cabrón. O sea, se va todo... No mames, güey. Es una máquina, cabrón. Este, ¿qué te iba a decir? Mis películas favoritas de Jim Carrey, güey. ¿Cuáles son las tuyas? Pues mira, no te las podría nombrar porque soy una persona que no ve muchas películas. O sea, probablemente las referencias que tienes de las películas no las voy a entender. Pero, sin duda, el Grinch, por valor nostálgico. El Truman Show. Y la de Liar Liar. Ok. ¿Viste las de Ace Ventura alguna vez? No. No mames, güey. Ace Ventura. Ace Ventura. A ver, voy a buscarlas. Voy a anotarlas en mi... ¿Qué pedo, güey? Es que, vea, pues... Como ya viste, soy un adicto a hacer mi chamba, entonces... ¿Cuántos años tienes, cabrón? 25. Eso explica todo. Sí, también, o sea... Ace Ventura, güey. Ace Ventura. Ace Ventura. Beso, güey. ¿De qué? Beso, güey. Detectivo de mascotas, güey. Ah, ok. Sí ubico las imágenes y todo, pero no... Bueno, el vato... O sea, su trabajo es... Salicorn y Cox también, güey. Sí, güey. Su trabajo es investigar o encontrar mascotas perdidas, güey. Ese es su trabajo, güey. Ok. Entonces, está bien verga. Hay dos películas. En la 1, el vato anda en África. Sí, ¿verdad? ¿La 1 es la de África? No, la 1. No, la 1 es la de Miami. Bueno, no sé, güey. Sí, hay una en África y otra en Miami. Ajá. Hay una en África y una en Miami. La de Miami está verguísima, güey. Esa es la puta, güey. Top. Se trata del vato... Lo llaman para investigar la desaparición de la mascota de los delfines de Miami, güey. Ok. O sea, alguien la robó del estanque, güey. Es un delfín y lo robaron del estanque, güey. Entonces, el vato va a investigar qué pedo, güey. Pues, está verguísima. Porque el vato va buscando pistas en todos lados, güey. Se involucra con la policía, güey. Termina... Hay una parte que me gusta un chingo, güey. Tú que eres músico. Hay una parte bien verga... ¿Conoces a Cannibal Corpse? La banda. Me suena, pero nunca... Bueno, es pinche metal así... Sí, sí, claro. Culero de... Sí. Culero, ¿no? Sonido del diablo. Ajá, sí. Y el vato va a un bar, güey. A investigar, a buscar un contacto, güey. Entonces, el vato toca la puerta del bar. Entra. Y está tocando Cannibal Corpse, güey. Eso es un pinche cameo, güey. Están los vatos acá. Y el güey entra, güey. Y está bailando la pinche rola. Y los de Cannibal Corpse... Y... Se mete ya a otra parte, güey. Y ya se acaba el cameo, güey. Pero a mí me gusta un chingo que... El vato... Yo sé que el vato es amigo de los de Cannibal Corpse, güey. Entonces, está bien verga que el vato metió a sus amigos... A ser un cameo. O sea, él les consiguió la chamba, básicamente. Pues, son sus películas. Seguramente él las produjo. Él las... Ah, ok. Él las escribió y la chingada, güey. O sea, ¿en qué etapa de la vida de Jim Carrey era esto? Pues, etapa, güey. Ya había salido la máscara. Imagínate. Son los noventas, güey. Yo creo que es el punto más alto de Jim Carrey, ¿no? En los noventas. Dirijo mi mirada hacia allá porque ese señor ya está grande. Entonces, él debe saber. El rostra, Darío. ¿Cómo? Después de la máscara. ¿Fue después la máscara? La máscara fue después. Sí, sí, es cierto. Ok. Sí, es cierto. La máscara ya fue como que en su prime, ¿no? Como que empezaba el vato a... A ser famoso. Sí. Pero sí, güey. Y la dos... En la dos lo contratan unos como... Unos güeyes que... Que tienen que... Que cuidan como una reserva ecológica o una cosa así en África. Porque se roban un murciélago sagrado. Un murciélago albino, güey. Ok. Que estaba en una cueva que era protegido y que... Era sagrado para unas tribus, güey. Entonces, ese... Según es eso, ese murciélago, güey. Le brindaba este equilibrio a... Al medio ambiente. No, al lugar. Al lugar porque las... Las tribus lo respetaban mucho. Entonces, si no estaba el murciélago, las tribus iban a matar, güey. Entre ellos. Entonces, el vato va a África a buscar... Esa madre para que las tribus no se maten, güey. Pero está con madre, güey. Porque el vato... Termina de que... Involucrándose con las tribus, güey. Y lo hacen caminar sobre pinche fuego, güey. Y la madre lo pintan, güey. Lo inician en las tribus. Y luego lo quieren hacer casarse con las mujeres y la madre. Está chido. Me recuerda a un episodio de Rick and Morty. No me acuerdo de la última o de la penúltima. No sé si viste Rick and Morty. Algunos episodios. Algunos episodios. Bueno, es un episodio donde están haciendo fila para comprar unos hot dogs. Y de repente le ofrecen una varita a Morty. Y esa varita significaba básicamente lo que me cuentas del murciélago. Entonces, los llevan acá. Y entonces, tratan de involucrarlos porque toda la paz... Era el poder del sol, básicamente. Y es como que el sol y luego el mundo. Digo, Rick and Morty también tiene un concepto y un mamón y bien exageradísimo. Pero, pues, al final tienen que cortarse el pito para poder aceptar el poder. Y que salir de ahí y todo. Y es como... Está bien verga, güey. Rick and Morty, güey. Está con madre. Pero sí, güey. Pues así. Esas son mis películas favoritas. Tan chidas. Sobre todo, güey, porque tienen pinches plot twists impresionantes, güey. Que te cagas de risa, güey. Entonces, velas. Es más. Apúntalo ahí. Ya en tu agenda. Ya. A ver. Ahorita que me vaya, es lo primero que vas a hacer. Lo primero que vas a hacer, ok. Lo primero que vas a hacer es que vas a ver... Ace Ventura, detective de mascotas. Uno y dos. Uno y dos. Te recomiendo primero ver la de los delfines de Miami. Esta está espectacular, güey. Ok. Me parece bien. Tengo tarea también. Tienes tarea, güey. Tengo tarea. Y me imagino que también está la influencia cómica alrededor de tus creaciones por este tipo de contenidos, ¿no? Claro, claro, güey. Siempre he sido fan de... O sea, digo, en mi casa, ahorita, pues, mi mujer, güey, también prefiere... O ve cosas bien dramáticas de que se cortan las venas, así. O vemos comedia, güey. Pero, por ejemplo, terror nunca ha habido. Nunca ha sido como que... Ay, vamos a ver películas de terror. Que con el perdón de todo el mundo que le gustan, güey. Pero a nosotros nos hace como de NPC, güey, ver películas de terror, güey. ¿Neta? ¿Todas? ¿Las que sea? Pues, no todas, güey, pero porque hay películas de terror que son una mamada, güey. Sí. Pero, sí, güey, o sea, como que se nos hace bien, así, bien común, güey, como... Ok, sí, entiendo. Vamos a ir a ver películas de terror. Y va a salir la huérfana a siete. Exacto. Exacto, güey. Exactamente. Entonces... Y nosotros somos de que... Ay, mejor vamos a la casa. Vamos a la casa. Mejor a coger. Bye. No sé ustedes, pero... Pero... Yo soy más de coger. Sí. No sé ustedes, pero yo... En lugar de ver películas de terror, voy a coger a mi casa. Mi terror es a ver si no voy a embarazar a mi esposa. No sé. Mi terror es ver si se me va a parar o no. Ese es mi terror. Exactamente. Sí, la verdad, yo tampoco soy fan de las películas de terror. Digo, no por eso, sino porque nunca les he visto... Pues es ir a sufrir. Sí, sí, sí. De morro, obviamente, no dimensionas el nivel de profundidad que hay. Claro, güey. De estar recibiendo y recibiendo y recibiendo esa energía, esa tensión. O sea, estar como en esa postura que... Pues, a lo mejor no sabes controlar. Digo, probablemente sea mi manera de verlo. Porque sí me... Pues, me hundaba, ¿no? Y siempre estaba como esa brecha de... ¿Qué tanta curiosidad tengo como para poner en riesgo... Sí, salud mental. Ya, claro. Entonces, pues, prefería no hacerlo a pesar de que todo el mundo hablaba de esto y del otro. Pero ahora que ya crezco, pues, ya veo un poquito más la intención detrás del terror. Que es, pues, a fin de cuentas, entretener, dar... A exponer una historia y, pues, poner en juego también la curiosidad y los intereses del ser humano. Que en la pandemia se exponenciaron mucho temas paranormales. Lo cual me parece mejor que ver las películas de terror. Ah, totalmente, güey. Porque es muy interesante y muy, muy verídico. Digo, te seo a la palabra si quieres mencionar acerca de una afición que hayas tenido durante la pandemia de este estilo. No, coger. También, coger mientras escucho las leyendas legendarias. Ándale, güey. Por ejemplo, güey. Por ejemplo. Cabrón. Leyendas legendarias. Habla de cosas paranormales. Habla cosas de terror. Habla cosas de... Sí, asesinos seriales. Historias que no... Sí, sí. Historias cabronsísimas. Y eso me gusta, güey. Está verguísima. Pero ir a ver La Huérfana 27, güey. Está de la verga, güey. ¿Sabes? Sí. O sea, aparte, ¿sabes? Siento también que influye mucho que en esto... Es que voy a sonar como anciano, pero ni estoy anciano. En mis tiempos. Ajá. Siento que ha bajado mucho la calidad en las historias que salen ahora, güey. O sea, hay muy pocas historias que valen la pena ahora. Antes, güey. Por ejemplo, si veías una película de terror, no vas a decir que, por ejemplo, la de It. Sí. Pero la de los ochentas, güey. No mames. O sea, ¿qué pedo con esa madre, güey? Está cabrón, güey. Está bien verga, güey. O a lo mejor... El exorcista. El exorcista, güey. O sea, esas cosas estaban cabronsísimas, güey. Y ahora, pues, te digo, la Huérfana 35, pues no mames, ¿verdad? Rec. Rec. A la verga, güey. Pero también un factor muy importante... Bueno, un hecho muy importante... Sí, es un hecho. Un hecho muy importante es de que ha bajado la calidad en las historias de muchas cosas. No nada más en el terror. Sí, no nada más en el terror. Por ejemplo, ¿dónde están las historias de acción, güey, de antes? Es como contacto sangriento. ¿Te acuerdas de contacto sangriento, güey? Con Van Damme, güey. ¿Tú no has visto esas películas? Se ubicó Van Damme. Imagino que es la de esta, pero no vi las películas. Esas películas... ¿Qué pasó con Robocop, güey? O con Terminator para las viejas, güey. Sí, sí, sí. Esas eran historias pasadas de verga. Y ahora las películas de acción, güey. No mames, güey. Los Vengadores son los más de acción que tenemos ahorita. Y no está tan mal, ¿eh? No está tan mal, pero... Las películas de acción nuevas, güey. A su puta madre, güey. Es lo mismo. ¿Qué pasa con la acción... ...quich ridícula de antes, güey? Que está impresionante, güey. De que, no sé, llegaba alguien en un monster truck y aplastaba al villano, güey. O sea, esas cosas estaban bien chingonas, güey. Pues digo, Rápidos y Furiosos no está muy diferente a eso, ¿no? No, pero... O sea, en cuestión acción, fantasía, realidad. Sí, claro, claro, claro. Pero Rápidos y Furiosos dice, está bien verga. O sea, la verdad, güey. O sea, sí te gusta. Es que es tanta exageración que es maravilloso, güey. Es como... ¿Cómo se llama? Como Megalodón. La escena donde patea este güey al tiburonzote acá con la pierna. Y dices, entonces... Ese tipo de cosas están chidas, güey. Pero siento que ya es comida involuntaria, ¿sabes? O sea, siento que las referencias que estás diciendo de acción de antes... ...sí eran enfocadas en la acción y en el inabordado. Ellos creían que estaban haciendo cosas increíbles. Y sí está increíble, güey. Pero luego tenemos, por ejemplo, a partir del 2000, no sé, 2010... ...tenemos acción bien verga, como lo que hizo Tarantino con Kill Bill. ¿Viste Kill Bill? Sí. No mames, güey. ¿Qué pedo con eso? O lo que hizo con Bastardo sin Gloria, güey. Eso no lo viste. No mames. No. Ya me voy. Mira. Yo lo mencioné. Yo lo mencioné. Cabrón, Bastardo sin Gloria. ¿Qué pedo? Si me quieres coger. Coger. Prefiere coger que ver Bastardo sin Gloria. No, la verdad es que ahorita ya tengo muy poco tiempo. Luego, mi carrera no me permitía muchas libertades porque era muy demandante y así. Digo, no estoy así aquí diciendo que no. Ya, él nos dijo que... Siendo arquitecto, no saben lo que yo he vivido. No, no saben lo que yo he vivido durante la muerte. Claro que no. Pero es que... Digo, también tengo 25 años. Sí, no, está bien. Tengo tiempo. Está bien. Tengo tiempo para disfrutar. Bueno, disfrute. Y... Yo soy una persona que no le gusta ver películas de fondo. Y siendo que eso también me ha... O sea, se ha desgado un poco de esto. Sé que es de las cosas más débiles de las que tengo porque... Siento que las películas son una carta de presentación o un intercambio... Son un buen comodín en una conversación arbitraria, ¿no? Ok. Porque todos tienen una película favorita. Todos tienen una influencia de alguna película. Todos tienen tatuajes de alguna película. De una referencia de una película. No, pero ok. Y yo no. Porque siento que la gente que ve películas de fondo realmente no las está viendo. Ya. O sea, es un formato que está hecho para disfrutar. ¿Crees que es un... Ponerle atención? Sí. Yo tampoco me voy a hablar de ese tipo de películas, ¿eh? O sea, ¿qué me estás hablando? ¿De Luis Buñuel o algo así? ¿De qué me hablas? O sea, ¿de qué tipo de películas? ¿Películas de fondo? ¿Como qué? No, pues es que hay gente que dice... No, yo vi Breaking Bad. Pero lo vi cuando estaba en el trabajo. Ah, de fondo. Puta, güey. Ajá. Me estoy mamando, ¿verdad? Me estoy yendo muy más allá. Ok. O sea, tú querías como... Ponerlas ahí. Sí, sí, sí. De podcast, pues. Yo pensé que películas así como de culto y la verga. Y yo... Con mucho fondo. O sea, ok, ok. O sea, eso me... Sí, películas rusas en blanco y negro. Sí, sí. No, no. Que se ven en la verga esas. Qué hueva. Una vez intenté ver una de esas... De Alejandro Jodorowsky. No mames, güey. Sentí que me iba a pudrir por dentro así... Viendo esa mierda. Qué horrible. O sea, siento que es un gusto adquirido. Sí. Es mame. Y es muy a nicha. Es mame. ¿Tú dices más mame que en gusto adquirido? Totalmente, güey. Súper mame. Horrible. Pero bueno. Algo bueno se debe sacar de ellos. Sí. Ver películas de fondo, no, güey. O sea, yo le tengo que poner atención. Si no, no. Sin duda. O sea, pues ¿para qué chingas la pongo? O sea, estoy mandando a la basura todo lo que hicieron. O sea, la gente que se enfocó en presentarle en una pantalla. Exactamente. Hay gente que trabaja con pinche películas de fondo. Un saludo, mi amor. Ya no lo hagas, por favor. No, o sea, y no pasa nada que las pongan de fondo. Pero pues es muy diferente decir... Ah, me gustó mucho esta película que vi. Exacto. De fondo mientras lavaba los platos. Exacto, no mames, no, güey. Interrumpida por anuncios. Exactamente, güey. Que sentarte, ver la película, enfocarte, disfrutar. Que la ponen en TNT. En TNT, sí. 15 minutos, 20 de anuncios. 15 minutos, así. Es como ver un TikTok en partes, pero... Ándale, ándale. Más largo. No, no, no. No tiene mucho sentido, güey. Pero sí, no soy una persona culta en cuestiones del cine, güey. No, pues yo tampoco.